Hay una luz en la ventana que alumbra la oscuridad que reina en la calle y un hombre empieza a cantar Esta calle está alumbrada por el canto de este hombre Déjalo cantar, déjalo gritar, pues a ver si hay un hombre quiere alabar Cantando de corso, de corso, de corso, de corso, de corso, de corso, de corso de corso, 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 de corso A mi me suena muy bien, yo apago la luz en la ventana y le digo buenas noches otro día casado, y me acuerdo de dormir, pero antes de acostarme me rodeo hasta el Señor Me ponemos la noticia para poder seguir Cantando de corazón ¡Claro, maro! ¡Claro, maro! ¡Claro, maro! A mí me suena muy bien Cantando de corazón ¡Claro, maro! ¡Claro, maro! ¡Claro, maro! A mí me suena muy bien Sába siempre al Señor Le cantamos y nos sentimos muy bien Le cantamos a tu ella Y el beso era muy bien, no necesita buscar nada Si instrumentos contra cosas son entendimiento y alma Y la voz que nos dio, cantando de corazón Por corazón, por mano, por mano, por mano Al café de mi beso era muy bien, cantando de corazón Por corazón, por mano, por mano, por mano Al café de mi beso era muy bien Ay, papap, 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 papap Y el beso era muy bien, cantando de corazón Corazón, por mano, por mano, por mano al café de mi beso era muy bien, cantando de corazón Corazón, por mano, por mano, por mano al café de mi beso era muy bien Corazón, hermano hermano, a capela un Corazón, hermano hermano, a capela un Corazón, hermano hermano, a capela un